Hola, hola amigos y amigas de Canal Capital, yo soy Lala Ocampo de Árbol de Letras y estoy de nuevo acá viviendo la Filbo en vivo y en directo para que ustedes puedan vivirla desde la casa si no tienen la oportunidad de venir a acompañarnos aquí en físico. Pero si tienen la oportunidad, vénganse para acá porque está maravillosa, todavía hay una cantidad de cosas increíbles para descubrir y bueno, de pronto tenemos el chance de encontrarnos. Quiero contarles que estoy en este momento acompañada de Fernando Trujillo, escritor español, llegaste hace poquito, ¿no?, de España. Sí, el jueves, el jueves llegué. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo te ha tratado esta Filbo? Pues muy bien, la verdad, me ha tratado muy bien, como siempre, tengo la suerte de que me han traído ya más de cinco veces, o sea que me han tratado bien siempre y no me puedo quejar, es una pena que a mí me gusta quejarme pero no me dan excusa. Maravilloso. Oye, Fernando, nos conocimos tú y yo hace ya un par de añitos en una entrevista que yo te hacía sobre la Biblia de los Caídos, que les voy a presentar acá, la Biblia de los Caídos, es un libro que tú escribiste ya hace un par de años, este año se está publicando aquí en Colombia el tomo número 9, que es este, el tomo 2 del Testamento de Matt. Y yo te quiero hacer una pregunta porque tú empezaste a escribir la Biblia de los Caídos pensando en que fuera un libro digital y empezó a comercializarse como tal. ¿Pensaste en ese momento que iba a llegar a ser un libro físico? A ver, en verdad yo intenté que fuese un libro físico, o no, no, espera, tienes razón, tienes razón. Yo había intentado publicar otro libro en físico, me habían rechazado, con lo cual había empezado a publicar en digital y sí, cuando escribí este yo pensaba que se iba a quedar en digital, pues para siempre. ¿Cuánto tiempo tardaste entre la publicación del libro en digital hasta verlo en físico? Como unos 5 años, yo creo que el primero salió en el 2011 y yo me acuerdo que yo firmé con Panamericana en el 2016, bueno, salió en el 17, pues 5, 6 años más o menos, algo así. Mira, Fernando, en ese momento, en ese tránsito entre el libro digital y el libro en físico, hubo cambios, ¿fue diferente el libro que tú tenías pensado para digital a luego la versión en físico o es exactamente igual o tuviste que hacerle algún ajuste? No, es exactamente igual, o sea, bueno, aquí pasa una correctora de la editorial que a lo mejor le hace algún cambio, no sé, a lo mejor ve alguna rata más o cosas así, pero en esencia no cambió nada, son iguales. Mira, Fernando, La Biblia de los Caídos es un libro que yo podría decir que está un poco en el género de la fantasía, pero también tiene un asunto como de suspenso, ¿de dónde te nace a ti esa intención de escribir este tipo de género dirigido puntualmente, creo yo, a públicos jóvenes? Yo no sé por qué, pero todos estos asuntos sobrenaturales y del más allá me han gustado siempre, de toda la vida y entonces, pues me sale solo. Yo cada vez que pienso una historia va siempre por esos derroteros así y me gusta contarlas de forma que tengan un poco de intriga y demás, pues igual, porque me gusta como que haya una pregunta y buscar la respuesta, algo de ese tipo, ¿no? Y luego lo del público joven, yo ahí reconozco que no es lo que yo pienso, en verdad yo no pienso en el público, yo, las decisiones que tomo son las que a mi juicio hacen la historia mejor o más interesante, pero no para alguien de 15 años o alguien de 60, no sé si me explico, pero bueno, yo creo que sí que atrae a la gente joven, eso es indiscutible, que esté en mi mente o no, da igual. Claro, yo siento que de todas maneras el público joven está un poco más dado a dejarse llevar por las historias de fantasía, así que por supuesto que son a los que más les gusta. Mira, Fernando, y yo, para que vayamos un poquito cerrando, quiero hacerte una pregunta que tiene que ver con cómo escribe uno para una saga, como pensando en el largo aliento. ¿Nació así la Biblia de los Caídos cuando escribiste el primer tomo que se publicó en Colombia? ¿Pensaste que iba a llegar a los nueve tomos en los que llevamos este año? Sí y no. A ver, yo pensé la historia, todo hasta el final, los hitos más importantes, pero no tenía ni idea de cuántos tomos me iba a llevar escribirla, ¿no? Y a día de hoy sigue siendo igual, cada vez que hago una planificación digo, yo creo que esto en 100 páginas o en dos libros y luego cuando me pongo y lo escribo de verdad, pues falla, falla esa estimación. Entonces digamos que yo la historia general sí que la tengo idea desde el principio, pero el número de tomos no. ¿Te demoras en llegar al punto final? Sí, o me doy cuenta de que alguna de esas partes requieren mucho más texto del que yo había previsto y a lo mejor digo, esto tiene que ser dos libros, porque esto queda mejor desde un punto de vista. Ese tipo de decisiones sí que las tomo sobre la marcha, pero la historia en sí, el hilo principal está todo planificado. Bueno, Fernando, pues muchísimas, muchísimas gracias por este ratico, por contarnos sobre este noveno tomo de la Biblia de los Caídos. Gracias a ti y yo encantado de estar aquí y espero que nos veamos otro año. Claro que sí, amigos de Capital, ustedes sigan ahí conectados, porque hoy seguimos con más Filbo, porque Capital sigue en modo festival.